Y en medio de esta situación recta final ya hacia el Día del Padre, una fecha sumamente esperada por el comercio de Santa Fe, sino que viene golpeado, no estamos diciendo nada nuevo. Los padres ansiamos, queremos, esperamos un regalito, no es ningún interés personal, es por el comercio básicamente. Pero si va a comprar, bueno, una precaución, están obviamente contentos con el horario extendido de 8 a 19, pero para muchos hacer las 11 horas de corrido es imposible. Algunos van a cerrar algunas horas a la siesta, otros van a ser de corrido, otros quizás irrenantes, por eso averigüen a través de las redes sociales, en su comercio, en el comercio que van a ir a comprar, los horarios. Y otra cosa más, aparte de la billetera Santa Fe, algunos también hacen otro tipo de promociones. Comerciantes de la peatonal San Martín preparan diferentes propuestas para las compras por el Día del Padre, con extensión de horarios y opciones para todos los gustos. Un agradecimiento porque entre todas las asociaciones de Santa Fe nos juntamos para realizar una carta, confeccionamos una carta para la extensión de horario, porque ¿qué necesitábamos? Esta semana, y lo necesitamos siempre, obviamente, que el comercio esté abierto, y necesitábamos un poco más del horario extendido. Al presentar esa carta al centro comercial, que también agradecemos porque ellos aceptaron nuestra carta, nuestro pedido, y la elevaron a gobierno. Desde allí tuvimos una excelente aceptación hacia la carta, y ahí logramos la extensión de horario, que ya saben que es de 8 a 19 horas. Lo que sí quiero decir es que cada comercio, en esa margen horario lo puede manejar cada comercio. Así que sugiero que antes de venir a la peatonal, averigüen, pregunten. Nosotros en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, que es peatonal San Martín, ahí quieren saber de algún comercio que esté abierto, les contestamos, les avisamos, les decimos, y a las 2, a las 3, a las 5 va a estar abierto. La peatonal está renovada, tenemos un montón de ideas. La peatonal es de Santa Fe, es nuestra, es un paso obligado para mucha gente que viene de otros lugares. Eso lo debemos aprovechar los comerciantes que estamos aquí. Por eso era la importancia de que todos teníamos que abrir en esta fecha tan especial. Y la verdad que está muy bueno, necesitamos que la gente se adhiera, necesitamos que la gente venga, siempre teniendo en cuenta los protocolos correspondientes. Todos los comercios los estamos respetando. Ustedes pueden firmarlo luego, si ustedes quieren, la entrada de la gente, la distancia que cada uno tiene, el alcohol en gel que cada uno tiene. Entonces nosotros sí, obviamente queremos abrir, queremos vender, pero obviamente entendiendo la situación en la que estamos y respetando, por favor, los protocolos. Piden que las compras se hagan con tiempo. Así, todos pueden elegir tranquilos, respetando los protocolos y aprovechando las promociones. Tuvimos, bueno, recién la gran noticia que se extendió la billetera Santa Fe, así que esta semana es desde el lunes hasta el día domingo incluido. Es decir, hasta el día del padre, todavía se puede comprar con el 30% de descuento. Eso es aplicable en todos los comercios que ya están trabajando con billetera Santa Fe, que son un montón, en la que tenemos la mayoría adheridos. Y además de eso, bueno, de acuerdo a cada local, se firmaron también convenios con los bancos y hay muchos locales ofreciendo también descuentos y beneficios esta semana. En esta semana lo que estuvo bueno, al menos en la experiencia personal y algunos comercios con los que hablamos, es el horario ocurrido, hizo que la gente esté repartida, viene más gente a la siesta, puede estacionar, como que se fue dividiendo un poco, no se amontona la gente. Y además la gente también respeta, la gente ve que hay gente, se para afuera, espera, tiene paciencia, ya estamos acostumbrados a esta nueva manera de vivir y la gente viene y ya lo toma bien.